Esto es un regalarte Si yo Pudiese valiente, sería de verdad Pudiese valiente, sería de verdad En esta canción de ritmo Así es como yo lo traduzco al corazón Me llama loco por no ver lo poco que dicen que es verdad Me llama loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama loco por dejarte un recuerdo que va de la piel Loco, 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 loco Loco, 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 loco Pero si yo pudiera dar tu beso Sabría como tú eres Dios Y podré invertir en un verso Si acaso te vas a bajar sin poder en tu cara Me veo de lo veo dando de que hablar Me llama loco por no ver lo poco que dicen que me das Me llama loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama loco si me equivoco y te nombro sin querer Me llama loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama loco por rogarle a la luna detrás del cristal